Y ya tenemos en línea a Fabio Wasserman, quien es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET en el Instituto Rabignane, y además es docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, además de otro gran currículum, pero vamos a avanzar en la entrevista, si no quitamos tiempo. También es autor de En el barro de la historia política y temporalidad en el discurso macrista, de esto se trata el libro En el barro de la historia política y temporalidad en el discurso macrista. ¿Es así, Olivier? Así es, y para eso precisamente nos comunicamos con el autor del libro, Fabio. Buenas tardes, Olivier Rourceni y Marien Monzón, te saludamos para Lear Mi Amor. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bien, Fabio. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre, también yo por ahí como profesor de historia, es porque alguien a quien conocemos como especialista en historia local del siglo XIX, que nos ha ofrecido una interesante biografía de Castelli, ¿se lanza a escribir sobre algo tan reciente como el discurso macrista y las formas de construir discurso de la derecha política? Bueno, sí, está muy bien la pregunta, porque en general los historiadores solemos recorrer poco el presente o el pasado muy reciente, aunque eso es algo que está cambiando en los últimos años. Y por otro lado, algo más en general, en general el mundo académico, digamos, está como muy disociado, si uno tiene algún tipo de mirada sobre el presente, política, del debate público, la tiene como muy disociada, que va como por carriles separados, lo que uno hace en su actividad académica, profesional, y por otro lado, como uno debate por ahí en las redes sociales o en militancias, ¿no? Y bueno, esta es una temática, la temporalidad y la forma de concebir la relación con el pasado, con el futuro, que yo venía trabajando en, digamos, como investigaciones sobre el siglo XVIII, siglo XIX, el año pasado publiqué un libro colectivo con otros autores sobre cómo impactó los procesos revolucionarios en la forma de concebir el tiempo, y bueno, y por otro lado yo venía discutiendo mucho, sobre todo en las redes sociales, algunas cuestiones vinculadas al macrismo, que tenían que ver con esta idea muy fuerte que se había impuesto de que el macrismo tenía un discurso orientado hacia el futuro, que, bueno, lo más conocido, lo más evidente, el tema de los billetes, del cambio de las figuras históricas por los animales, pero que había muchos más elementos, y yo encontré que ahí había algo que es cierto y que es así, pero que faltaban algunos elementos importantes para entender que el macrismo también tiene un discurso en el cual el pasado ocupa un lugar muy importante. Y entonces en el libro traté de dar cuenta de estas dos perspectivas, la orientada hacia el futuro y la que recupera interpretaciones sobre el pasado nacional, que por otro lado son interpretaciones que no son para nada novedosas, son muy tradicionales, y sin las cuales creo que no se entiende el discurso macrista. Entonces hice ese doble ejercicio. Precisamente en ese sentido, digamos, es decir, me decía mi compañera Mariens antes de hacer la nota, ellos llegaron al gobierno con esta idea de cambiamos futuro por pasado, sin embargo, quienes se presentaban como una nueva derecha, entre comillas, utilizaban herramientas y planteos discursivos propios de las derechas conservadoras más históricas y más tradicionales de la Argentina. ¿Notaste esto o es alguna de tus conclusiones en el libro? Sí, sí, sí. Es exactamente eso lo que... Pero me pareció que ahora por ahí se aprecia más, pero durante... Yo todo esto también lo iba escribiendo durante el propio macrismo, ¿no? Es algo que ahora sale como libro, pero es una elaboración que me llevó un par de años. Pero antes no era tan evidente esto. Me parece que se hizo más evidente después de las elecciones del 2017, cuando ganaron, pero a fin de año cuando se produjo, digamos, la crisis política por el intento de la reforma previsional y después con la crisis económica en el 2018, empezó a hacerse más evidente que el discurso orientado hacia el futuro no alcanzaba. No es que no estaba antes, pero se empezó a hacer más evidente esto. Y que gobernar la sociedad... Esto es también una hipótesis mía más general, ¿no? Esto sí es una discusión en el plano de los debates sobre teoría de la historia, filosofía, filosofía política, que tiene que ver con la idea de si vivimos en un mundo presentista en el cual el pasado y el futuro ya no tiene capacidad de orientarnos, o sea, de ofrecernos guías, herramientas de análisis, elementos que nos permitan entender lo que está aconteciendo. Yo creo que sí, y bueno, me pareció que el macrismo era una buena evidencia de esto. Entonces a partir del 2018, sobre todo, pero no solamente, empezó a explosionar todo un discurso muy tradicional sobre cómo es la sociedad argentina y por qué habría que cambiarla. Pero lo interesante, y esto es lo que analiza una tercera parte del libro, es que esto tiene que ver con que es imposible gobernar sin tener algún tipo de interpretación sobre la sociedad y que todavía es imposible tener interpretaciones sobre la sociedad sin algún tipo de referencia al pasado o a la misma. O sea que es algo... ¿Y por qué ese es el discurso conservador y no uno innovador? Y como el futurista, que sí era claramente innovador en relación a las derechas tradicionales. No tienen otro. O sea, como dirían por ahí algún psicodérico o algo por el estilo, de algún modo el macrismo fue hablado por ese discurso histórico. Es el más afín ideológicamente, que básicamente lo que plantea es que es una historia de progreso y de decadencia, que digamos que supongamos para poner un punto de partida, aunque es anterior. En 1880 se constituye el Estado Nacional Argentino, se desarrolla una sociedad moderna, inserta en el mercado mundial, el crecimiento, el PBI, todo el... Y que la unificación nacional, la educación, las clases medias, el ascenso social, la movilidad, y que a medida del siglo XX rompió el peronismo, que a partir de ahí empezó una historia de decadencia. Entonces, eso permite entender algunas de las cosas que trabaja en el libro, en algunas imágenes, metáforas como la de los 70 años, la pesada herencia, que no son cosas sueltas, sino que forman... Yo lo que traté de hacer es, en el debate público, uno no va a encontrar una interpretación del macrismo en el cual haga un recorrido de toda esa historia. No está planteado así, porque no funciona de ese modo. Si lo que hay son elementos de ese discurso histórico, que lo que traté de hacer es reconstruirlo. Y en lo que tampoco es necesario estar todo el tiempo diciéndolo, porque los interlocutores lo entienden fácilmente. Yo pongo un ejemplo. Trabajo sobre una idea muy fuerte de la idea de esta sociedad dividida, estructuralmente dividida. Y bueno, hoy en día hablamos de la grieta, ¿no? Pero hay otra imagen, otra forma de comprenderlo, que es muy tradicional, que viene del siglo XIX, que es civilización y barbarie. Entonces, cuando alguien dice algo, se refiere a la civilización y barbarie, no hace falta que hable de Sarmiento, de los caudillos. Es algo que, en el momento de enunciarlo, quienes lo están escuchando y participan de esa conversación o leen algún texto, inmediatamente lo entienden. Es algo que arrastra toda esa comprensión del pasado. Entonces, en el libro trato de ver cómo funciona esto. Sí, sí. Fabio, te hago la última pregunta, y tiene que ver con el objeto de nuestro programa, que es de un organismo de derechos humanos, el más antiguo del país y de Latinoamérica, y tiene que ver con el discurso negacionista sobre el terrorismo de Estado, que en el macrismo creció mucho, y que hoy vos usaste, lo contás en Twitter, a Twitter o a las redes sociales como fuente. Es impresionante, uno ve los comentarios, digamos, uno creía que no iban a aparecer comentarios de ese nivel de reaccionariedad y del negacionismo del terrorismo de Estado y, sin embargo, están muy instalados. ¿Pudiste meterte algo con eso? ¿Te interesó? Sí, sí. Sí, no me interesó porque, a ver, yo te, digamos, como una meta de por qué está esta interpretación del pasado. Hay otra, que es que, porque gobernar implica una dimensión pragmática, no es solamente, no se puede gobernar con pura ideología. Y entonces, actos de gobierno implican tener que tener una posición frente a efemérides, feriados. Entonces, yo ahí específicamente traté este tema a partir de algo que me pareció muy interesante, que es las dos primeras visitas que tuvo Macri después del electo presidente internacional de Envergadura fueron el presidente de Francia, François Hollande, y Barack Obama. Y los dos, y los dos, con un discurso vinculado al tema de los derechos humanos. De hecho, los dos fueron el Parque de la Memoria. Obama, no se lo debe recordar, que quería ir a la ESMA. Exacto, sí, quisiera ir a la ESMA. Eso motivó. Sí, no se hizo porque, bueno, había obviamente una reclamo de que, bueno, teniendo en cuenta que el Estado subió a hacer el golpe del 76, bueno, hubo un debate muy importante, pero eso obligó a que Macri tuviera que reposicionar, reorganizar su discurso. No es algo que lo... O sea, mi opinión es que, si vos me preguntas por lo que sería el núcleo duro del macrismo, preferiría que este tema ni se trate. No es que tendría una cuestión vinculada a decirnos que fueron 30.000 desaparecidos o cuestiones por el estilo, sino, o la teoría de los demonios. Directamente preferiría que sea un tema que quede en el olvido. Lo que yo trabajo hoy es que es algo que no queda en el olvido, porque hay una cuestión de nuestra propia sociedad, pero que incluso la política internacional de Macri lo obligaba a tener que hacer algo. Entonces Macri tuvo que... Primero tuvo que ir a conocer la ESMA. Había sido jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires 8 años y nunca había ido a la ESMA. Es muy impresionante eso. Porque Obama iba a ir y como él no iba. Eso por un lado. Y por otro lado, tuvo que hacer un recorrido por el Parque de la Memoria con Obama. Y hay una secuencia de fotos muy, muy interesante. Yo eso lo trabajo. Incluso los tweets que publicó la Nación con las imágenes en donde es muy fuerte. Esto es bueno porque el recorrido, dónde se detienen. Entonces, acá es donde se ve la tensión entre cierta... A ver, uno podría decir en el macrismo hay una tensión entre preferiríamos que esto quede en el olvido y, digamos, ponerle para poner un nombre a los párfidos, por ejemplo, diciendo, bueno, no fueron 30.000 o la teoría de los dos demonios y demás. Ahora, cuando vos gobernas, hay ciertas cuestiones que son muy difíciles de omitir o muy difíciles de denunciar de ese modo. Y ahí se veía la incomodidad del macrismo y, dicho esto en general, es un poco la hipótesis que trabajo. Es que ahí se ve cómo no se puede gobernar sin historia. Porque no puede saltarse eso. No puede por exigencias internas, no puede por su propia ideología y no puede ni siquiera por sus relaciones internacionales. Totalmente. Entonces, sí, sí lo trabajé ahí en una partecita. Fabio Wasserman, docente, historiador, doctor en historia, autor de En el Barro de la Historia, de S&B Ediciones, recién salido. Muchísimas gracias por esta comunicación con Aligar Mi Amor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego.